Hola a todos, hoy voy a realizar el siguiente experimento, que es la extracción del ADN en la banana, para lo cual voy a necesitar los siguientes materiales. Una banana, un tenedor, jabón, agua mineral, sal, embudo, dos tubos de ensayo, dos cucharas plásticas, un sorbete, papel de cocina, alcohol bien frío y dos recipientes. Iniciemos cortando la banana, luego con el tenedor hacemos puré. También agregamos un poco de agua. Y así seguimos haciendo puré. Hasta extraer el ADN que lleva adentro. Para que las células que contienen el ADN se vayan separando. Las células están recubiertas por una membrana formada y en su mayoría por lípidos. Como segundo paso para la extracción del ADN realizamos una solución con jabón líquido y agua. Amén. 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 ¡Gracias! Y mezclamos El detergente de esta solución arrastrará las proteínas y los lípidos solubles en líquidos También agregaremos una pizca de sal Ya que el sodio al ser un ión positivo permite que las hebras del ADN se mantengan juntas Paso 3 Agregamos a nuestra solución el material genético, es decir, el puré de banana Y mezclamos De 3 a 5 minutos Colocamos el papel de cocina sobre el embudo, como si fuera un filtro Y adicionamos la mezcla anterior al tubo de ensayo ¡Gracias! Porque de esta manera se separan todos los restos de célula que hayan quedado y que es lo que verdaderamente nos interesa En esta fase más acuosa Donde se encuentran el ADN y el ARN y algunas proteínas solubles en agua Este es un método de separación físico Agregamos 5 mililitros de la solución filtrada, como podemos observar Y 15 mililitros de alcohol bien frío El alcohol tiene que estar bien frío para que funcione Y este es un método de separación química Al basarnos en las características químicas de las moléculas Y el ADN no es solo un en alcohol Al contrario de las moléculas que quedaron Y como la nueva solución tiene en su mayoría alcohol Comienza a precipitarse Y se separa de toda la solución formando una nube fácilmente reconocible Por último, sacaré el ADN de la banana con el sorbete Y aquí como podemos ver está el ADN Esto se lo puede mantener en congelamiento durante varios años Muchas gracias